Todos hemos escuchado sobre la ley de emprendimiento en el Ecuador. Pues vamos a hablar con la experta, la persona que estuvo ahí liderando estas conversaciones, redactando un poco la ley. Vamos a ver los impactos, ¿no es cierto?, las cosas negativas, qué es lo positivo y qué falta en la ley. Así que lo revisamos en el video podcast de hoy, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 374. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser en el momento en que un emprendedor tiene una idea y se lance la construida como un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Y puede vivir apasionadamente de ello, de eso se trata. Y hoy estamos un jueves más, jueves 27 de febrero del 2020. Cómo pasa el tiempo, ya mismo se acaba el mes de febrero, señoras y señoras. Y, bueno, hoy traemos un tema de interés, ya sabéis, estoy acompañada de una persona muy especial que sabe de primera mano, de primera fuente, cómo es esto de la ley de emprendimiento. Así que hoy vamos a entender un poco más los beneficios, los pros, los contras, qué está pendiente en esta ley. Lo vamos a revisar, pero ya saben, no es fin antes. Entonces, invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los Emprendedores, en el cual van a poder ver cursos online para poder emprender, ¿no es cierto?, los primeros pasos del emprendimiento, cómo validar tu idea de negocio, cómo hacerte conocer a través de estrategias de marketing digital y muchas otras cosas más. Lo pueden ver ahí por una suscripción mensual de 10 dólares. Pueden acceder a todo el contenido cuando ustedes lo deseen, la forma que ustedes lo deseen, sumamente práctico. Así que ahí están, no hay pretexto para no emprender. Y claro, antes de avanzar, yo me había olvidado, siempre dedicamos el podcast. Hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas emprendedoras que se han visto limitadas en su crecimiento emprendedor por la falta de financiamiento. ¿A quién no le ha pasado que ha ido al banco y le piden un montón de cosas o a la cooperativa le piden tasas de interés, cosas que realmente hacen que los emprendedores tengan hoy por hoy mucho más dificultad para poder acceder a los créditos? ¿Y por qué? Porque justamente la ley de emprendimiento que vamos a hablar con nuestra invitada trata al respecto. Así que bueno, ahora sí le vamos a dar la cordial bienvenida a Daniela Irigoyen. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Katia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Yo quería hablar con ustedes de este tema tan importante. Sí, seguro que sí. Sí, más bien a ti, gracias por todo tu tiempo y sobre todo por la apertura que tienes de compartir. Tú que has estado de primera mano y ya te presentarás quién es. Y bueno, dentro de eso arranquemos con la primera pregunta. ¿Quién es Daniela Irigoyen y a qué te dedicas? Bueno, yo soy abogada, soy socia del estudio Lex Valor Abogados. Nosotros trabajamos muy de cerca y somos aliados de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Quienes han estado empujando y abanderando esta ley. Así que tuvimos la oportunidad de redactar y de trabajar con ellos, de discutir muchos de los artículos de la Ley de Emprendimiento e Innovación y pues de apoyar, porque creo que es algo que interesa a todos los, a todo el sector privado, público también en general. Creo que es algo que se necesita para el país. Así que por eso sabemos y hemos trabajado de cerca en esta ley importante. Qué buenísimo. Así que ya saben, miren, toda la audiencia estamos con alguien que realmente sabe de qué se trata, estuvo acompañando este tema. Y felicitaciones porque estas iniciativas sí que necesitamos en el Ecuador y bueno, en el resto del mundo, los emprendedores hoy por hoy son una fuente muy fuerte de la parte económica del país. Así que facilitar para que el emprendedor pueda hacer crecer sus negocios es algo primordial. Y de eso se trata la ley. Bueno, te quería, nosotros, bueno, quiero comentarles que tuvimos la oportunidad de conocernos con Daniela en una campaña que está llevando Mauricio Morillo en Emprende ya dentro de Ibarra, donde justamente nos compartió cuáles son los puntos importantes que abarca la ley y más o menos hasta dónde está llegando, ¿no es cierto? Pero quiero recoger un poco unos cinco puntos claves que lo sacó el comercio el 8 de enero, ¿no es cierto?, sobre la ley de emprendimiento. Y dentro de ellos está, pues, justamente lo que es el financiamiento como primer punto. Después tenemos el coworking, después tenemos la educación para emprender, el cuarto sería el reemprendimiento y el quinto el registro. No sé si estos cinco puntos son los que a tu criterio serían los más fuertes que potencia la ley de emprendimiento. Sí, yo creo que sí, recogen bastante bien lo que pretende la ley. Y sí, podemos ir viendo uno por uno. Claro que sí, justamente de eso. Perdón, solo, bueno, para un poco ponernos en el marco en el que nos encontramos. La ley de emprendimiento fue aprobada por la Asamblea el 7 de enero, el pasado 7 de enero. Luego de que fue aprobada, eso pasa al veto presidencial. Y ahorita está justamente en esa etapa. De hecho, ayer circuló el texto del veto presidencial. Y por eso hay algunos cambios importantes que lo dice. Luego de eso, vuelve a la Asamblea, para que la Asamblea ratifique o disputa o haga algunos otros cambios. Y después de eso, bueno, se termina el trámite de aprobación. Así que aún cuando yo les cuente algunos puntos, puede ser que muchos de estos estén todavía sujetos a modificaciones, a revisiones. Entonces, hay un poquito más de trámite que debemos esperar. Pero, bueno, vamos a ir sobre la base de lo que hoy día está. Ok. En todo caso, qué bueno que nos has dado un poco el parámetro de cómo están las condiciones actuales. Bueno, ya se ha aprobado por el Congreso. Este tema del veto ya nos irás contando si has visto esto que ya está circulando, cómo impacta. Pero en forma general, y claro, para utilizar un lenguaje muy sencillito, para que nos escuche la audiencia, nos entienda la audiencia, y justamente por el tema del tiempo, te voy a pedir que vayamos revisando los puntos fuertes o las características principales de cada uno de estos puntos que hemos revisado. Y arranquemos con el financiamiento. Como habíamos dicho siempre para el emprendedor, es difícil, ¿no es cierto?, poder emprender a través de buscar líneas de financiamiento que, pues, no tengan tantas tasas de interés, que no te pidan tantos requisitos para poder hacer, sacar un préstamo, ¿no es cierto?, incluso con la audiencia, las flexibilidades de pronto de meses de gracia, o las flexibilidades en el tiempo. ¿Cómo apoya la ley o qué es lo que pretende la ley en este aspecto? A ver, bueno, establece, primero que nada es importante saber que lo que se crea, en primer lugar, es un registro de emprendedores. Entonces, todas aquellas personas que se acogen a la ley y que cumplan con los requisitos deben inscribirse en un registro. Ese registro es un nuevo, digamos que esto es algo novedoso, es un registro en el que tendrán que cumplir determinados requisitos y todos quienes estén registrados ahí accederán y serán acogidos por la ley. Eso como primer punto. Entonces, yendo al tema del financiamiento, los emprendedores que consten en este registro nacional de emprendedores tendrán acceso preferente a, así es lo que dice la ley, tendrán acceso preferente a estos financiamientos, tanto en el sector público como en el privado. Entonces, ¿quiénes son los emprendedores? Para que quienes nos escuchen sepan quiénes pueden acogerse a esta ley. De acuerdo, pero ellos eran quienes tienen menos de cinco años de haber iniciado las actividades o emprendido, que tengan menos de 49 trabajadores, basta 49 trabajadores, y ventas menores a un millón de dólares. Ventas menores, ya. Ok. Esos serían los tres parámetros obligatorios que debe cumplir una persona para ser considerada emprendedor. Correcto, eso es. A ver, de hecho, esto es uno de los puntos más polémicos y es que mucha gente decía cinco años es mucho o es poco. Para quienes estamos, digamos, en el sector privado y que hemos visto todos los temas que se hacen, decimos que es poco. Claro. Pero, de hecho, una de las cosas que trae el veto presidencial es la reducción de este tiempo. Y es que está reduciendo ese plazo de cinco años a tres años. Ya. O sea, ¿es posible que la ley contemple o quede aprobada con menos de tres años de existencia? No, no menos. Claro, lo que está diciendo son hasta tres años. O sea, como estaba el texto original en cinco años, hoy el veto presidencial dice tres y habrá que ver qué pasa luego en la asamblea. Ah, ojalá. Ojalá que no, ojalá que no, porque lo que sabemos, bueno, y lo que hemos visto es que tres años es muy poquito para que realmente un emprendimiento o un negocio pueda despegar. Entonces, incluso uno de los temas que se discutían era ampliar este plazo. O sea, hablaban de ocho años más o menos, que es lo que se necesita para ya estabilizar un negocio. Claro, claro que sí. Pero eso es lo que hoy día dicen. Ok. El acceso al financiamiento, ¿cuáles son los temas importantes? Volviendo a la pregunta. Claro. El financiamiento establece que los emprendedores, quienes consten en este registro nacional de emprendedores, tendrán acceso preferente a las líneas de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto, acceso preferente? ¿Qué quiere decir? O sea, esta persona en forma general aterrizando, ¿le van a bajar las tasas de interés? ¿Le van a ampliar los plazos? Eso. Tu pregunta es súper importante porque, claro, más allá de decir este enunciado general que dice darán preferencia, primero que no es obligatorio. No pueden obligar a las instituciones del sistema financiero, por ejemplo, a dar crédito siempre que no cumplan con los requisitos para cualquier tipo de crédito. Ok. Lo que están haciendo es tratando de incentivar, pero no hay, perdón la redundancia, pero incentivos reales del otro lado. Es decir, para quien otorga un crédito, ¿por qué tendría que dar preferencia a los emprendedores, salvo que tuviera algún beneficio? Ya. Entonces, es un tema de los que todavía se tiene que trabajar. La ley no puede, esta ley en particular, no puede abarcar o no puede atribuirse facultades que le corresponden a otro tipo de leyes. Entonces, por ejemplo, en algún tipo se hablaba de dar incentivos fiscales. Exacto. Por ejemplo, que existan tasas de interés preferenciales o que pueda haber una deducción adicional de los intereses, no sé, algo que realmente sea un beneficio. Pero eso no lo puede tratar esta ley por el tipo de ley que se trata. Entonces, por ahora lo que hay es de este enunciado de que tengan un acceso preferente y que se implique el crédito de emprendedores. Que es algo que sí es novedoso y que sí constituye una diferencia y es que se dice que los que puedan, que se puedan entregar como garantías adecuadas para estos financiamientos activos intangibles. Ah, eso es interesante, ¿no es cierto? Entonces, es algo nuevo. Eso es algo interesante. Claro. Exacto, porque, a ver, ¿qué es lo que pasaba? Cuando un emprendedor está recién iniciando, cuando tengo una compañía nueva, yo no tengo activos. O sea, normalmente no tengo un inmueble o a veces ni buenos muebles, ni mucho capital. Así es. Sirva como garantía del crédito que estoy pidiendo. Y entonces, ahí cuando se hace difícil o se dificulta el acceso al crédito. Lo que establece la ley es que se pueda en activos intangibles constituir como garantía para respaldar estos créditos. Esto sí es interesante. Todavía falta ser un poco más desarrollado y sobre todo ver cómo se va, cómo se lo va a manejar con las instituciones financieras. Pero esto creo que sí es una ventaja y es algo de importante. ¿Qué estoy diciendo con esto en palabras sencillas? Por ejemplo, yo tengo una marca. Una marca que sí tiene su reconocimiento y que está protegida bajo los derechos de propiedad intelectual. Yo puedo utilizar esta marca como una garantía de un crédito. O por ejemplo, know-how o procesos que se encuentren registrados. Ese tipo de cosas. Ok. O sea, en realidad, marca registrada, know-how. Pero todo lo que esté registrado, en este caso en el registro de la propiedad, ¿no es cierto? Es que el aprobado. Sí, o sea, ahora es lo que era el anterior, el YEPI. Claro. Sí, sí, sí. Es el quien tiene la facultad, en este caso, para registrar y otorgar estos títulos. Que lo que me van a decir es, yo soy titular de la marca o soy titular de un software o soy titular de una patente o de lo que sea. Claro. Interesante. Bueno, en realidad sí que nos van a quedar muchas cosas en el aire, pero para ir avanzando y aplicar todos los cinco puntos, vamos con el tema del coworking, ¿no es cierto? De pronto para muchas personas el, no es coworking, es el crowdfunding, perdón, aquí estoy mal. El crowdfunding. El crowdfunding para muchas personas de pronto es un término nuevo, ¿no es cierto? No saben ni de qué trata. ¿Cómo abarca o cómo ayudaría a un emprendedor utilizar este financiamiento? Porque a lo largo es un financiamiento, incluso validar una idea de negocios a través de un coworking. De un, sigo yo con coworking, de un, este, vaya, ese, crowdfunding, perdóname que se me va la palabra, a ver. A ver, esto también es algo novedoso, es algo que ya existe en otros países y en otras instituciones. Y estamos tratando de adaptarlo aquí. Esto es súper interesante y la verdad que ha dado muchísimo resultado, como digo, en otras regiones. El crowdfunding son plataformas que funcionan en internet o en redes digitales. Lo que hacen es una especie de intermediación o funcionan como uniendo puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Un emprendedor busca en la red o bien puede estar buscando inversionistas, o sea, personas que tengan el interés de invertir y de direccionar sus recursos a un nuevo negocio, a un emprendimiento. Esa es una opción, es decir, financiamiento puro. Es decir, yo busco inversores con alguien que esté ofreciendo algún tipo de emprendimiento. Unimos las puntas en esta plataforma y esa es una especie de conexión. Esa es la una opción. Pero no solo es financiamiento. También puede pasar que a través de estas plataformas, yo estoy lanzando un nuevo producto, me invento, no sé, algún tema novedoso. Pero quiero saber si voy a tener la acogida en el mercado. Quiero saber si tiene interés, si es que yo voy a poder vender. Coloco este producto en la plataforma y hago ventas, quiero ver, hago como unas ventas anticipadas. Entonces, por ejemplo, si alcanzo un nivel de ventas o veo que existe interés, entonces saco el producto. Entonces, esto lo que permite es también un poco testear, es decir, ver cuál va a ser la reacción del mercado a mi producto o al servicio, lo que fuera. Esa es otra opción. También hay financiamientos no reembolsados, es decir, hay personas que quieren inyectar recursos de diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, de tipo social, ambientales, de innovación o tecnológicos. Y lo que hacen estas plataformas es justamente unir estos intereses. Entonces, yo voy a poder buscar, si yo soy inversionista y quiero apoyar a los jóvenes emprendedores en temas digitales o de la tecnología, pues voy a ver una plataforma en la que yo puedo acceder a eso, investigar, conocer de qué se tratan estos proyectos. Yo bien puedo apoyar o también funcionar como un socio capitalista, más o menos. Bueno, en todo caso, este tema del crowdfunding, en realidad, este es el enfoque, ¿no es cierto? Validar la idea de negocio y, por otro lado, como tú bien decías, conectar dentro de la red. Por un lado, los emprendedores que necesitan el emprendimiento y, por otro lado, a los inversores o las personas que quieren invertir en estos proyectos, ¿no es cierto? O incluso con la facilidad de que sean no reembolsables. Pero, ¿cómo empata la ley con esto? Que esto ya existe. En otros países, claro, que está más desarrollado. Vimos también que hay algunas empresas de crowdfunding ya desarrollándose acá en el Ecuador. Pero, ¿en qué beneficia la ley a las personas que están en crowdfunding? ¿En qué aporta la ley? A ver, bueno, si bien ya existen este tipo de plataformas, no es tan regular. Es decir, lo que la ley establece es que estas tengan que constituirse como sociedades mercantiles amparadas bajo la ley de compañías y que exista un registro en la superintendencia de compañías, valores y seguros. Entonces, estas plataformas hoy tienen que, de alguna forma, regularizarse, tienen que inscribirse, tienen que adoptar la forma de una sociedad y van a estar reguladas por la superintendencia de compañías. Ok, ok. Lo cual ya da una garantía, ¿no es cierto? Ya da una garantía para las personas que están del otro lado porque ya hay una entidad que está controlando a estos crowdfundings para que pues todo marche en orden, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Porque uno nunca sabe, bueno, pues yo puedo encontrar una plataforma en la red pero no sé si está regulada, dónde está, quién está detrás de esa plataforma si es que yo tuviera algún problema. Entonces, siempre hay sus riesgos. Obviamente existen estas plataformas y ya se hacen muchas transacciones a través de esta forma pero lo que trata la ley es regularizar, es que exista además un listado, es decir, que yo pueda consultar y decir, bueno, a ver, ¿cuántas plataformas un crowdfunding dentro de solo de tecnología o quién está buscando invertir en temas sociales o de educación, lo que fuera? Claro, que una vez, claro, qué interesante. Más información y mayor regulación. Una vez justamente habiendo más regulación se van a ver cristalizados de que empiecen a haber más crowdfunding, ¿no es cierto? Porque ya hay una entidad que los va a regular y esto va a aperturar a que no haya uno o dos sino que comiencen a multiplicarse en la sociedad ecuatoriana estos crowdfundings para justamente ayudar a estas conexiones. Esto por un lado del crowdfunding, vamos con el tema de la educación para el emprendimiento que es el punto número tres en el que queremos revisar. ¿Qué es lo que pretende la ley ahora? El tema de educación se lo quiere revisar desde la, en base al emprendimiento me refiero, ¿no? En base a la escuela, en base al colegio, en la universidad. ¿Cómo lo plantea la ley? Claro, a ver, esto es súper importante y para mí creo que este es uno de los temas más importantes de la ley porque, pues como decíamos y ya hemos conversado en algunos foros y con algunos, con algunos colegas, realmente este es un tema cultural. O sea, yo sí creo que lo que falta en nuestra sociedad y en nuestro campo es un cambio de chip. Y es un cambio de chip, una cultura un poco más innovadora, emprendedora, de tecnología. Y eso no se logra con una simple ley. O sea, si esta ley puede introducir conceptos y puede dar beneficios, tal vez un poco más teóricos y conceptuales, pero si esto no se inserta en la sociedad, en la cultura, en la educación, en la cabeza de todos, realmente creo que no va a haber un cambio real. Entonces esto es lo que busca la ley a través de esta disposición. Y lo que dice la ley es que, bueno, pide a los órganos competentes, esto también es uno de los temas que está siendo cambiado en el veto y por eso no me voy a quedar en quién sería el competente para hacerlo, pero obviamente los órganos de educación que sean los competentes tendrán la obligación de incluir en las materias, es decir, en la malla de educación, tanto de educación básica, secundaria y en universidades, materias relativas a emprendimiento e innovación. Entonces, ahora, bueno, esto se hace mucho y está de moda y se habla mucho del tema de innovación, pero esto siempre se lo hace más a nivel privado y a nivel voluntario, es decir, hay talleres, hay cursos, hay mucho de esto, pero no ha sido algo que se esté impartiendo en como partes de la educación obligatoria. Entonces, todavía obviamente no dicen y tendrán que elaborar un plan y materias y qué es de lo que se va a hablar, pero lograr que desde pequeños los niños estén familiarizados con esto, con la tecnología, cuáles son las herramientas que necesitan para emprender, que hablen de negocios, de marketing, de todas esas cosas que ustedes saben más que yo. Sí, qué importante que es, como tú dices, cambiar el chip emprendedor, porque no es solo decir, bueno, yo tengo una idea y la lanzo, ¿no? Sino que tener toda una tecnificación de saber cuáles son las estrategias que yo debo aplicar para emprender y eso nos falta un montón y esto me parece que es un primer paso muy importante que está dando la ley y que espero que poco a poco en el tiempo se vaya aterrizando estas ideas a través de, no sé, pues justamente estos organismos que no sabemos muy bien quién lo va a manejar, pero que ya se están dando los pasos. ¿Qué bien por este tema de la educación para el emprendimiento? Vamos con el otro y algo ya lo habías comentado que era el registro, ¿no es cierto? Este registro de emprendedores en el cual va a ser una base, me imagino, muy grande, donde van a acoger aquellas personas que según la ley van a decir, usted es un emprendedor, ¿no es cierto? ¿Qué más, aparte de los beneficios que habíamos hablado de financiamiento, puede obtener esta persona con el registro? A ver, bueno, eso es súper importante. Entonces, hablamos del registro. Primero, para esta ley, y esto va a ser muy importante, hay que registrarse. O sea, hay que registrarse para poder acceder a estos beneficios y para ser catalogado como un emprendedor. Y también, obviamente, beneficiarse de todas estas ventajas que dan la ley. El primero que hablamos, bueno, era el tema del financiamiento. Entonces, quienes estén inscritos en el registro, dice, tendrán acceso preferente, ya veremos cómo se desarrolla eso. También podrán utilizar este tema de las garantías con bienes intangibles. Luego, también se establece que los productos, todos los productos y servicios que sean realizados y ofrecidos por estos emprendedores van a ser promocionados de forma especial por el consejo. Aquí también hay algunos órganos que se creen y también están un poco en discusión, pero bueno, va a haber una especie de un consejo nacional de emprendimiento que va a ser encargado, este está conformado por varios ramos, por varios ministerios, el sector de universidades, privado, cámaras, etc. La idea es que se haga una especie de guía, como decíamos, las páginas amarillas de los emprendedores. Y entonces, ahí va a constar un registro de cuáles son todos los servicios, los bienes, promociones especiales. Aquí va a haber coordinación con el Ministerio de la Producción. Entonces, mucha promoción y mucha publicidad. Eso por un lado. Hay, yo aquí hay otro tema importante que también está generando un poco de polémica y es que las facturas que sean emitidas por los emprendedores se establece que deben ser pagadas en un plazo máximo de 30 días desde su recepción. Y si lo hace, a partir del día 31 se va a generar un interés. Esto se establece tanto para sector privado como sector público. Es decir, si yo emito una factura al sector público, tienen la obligación también de pagarla dentro de 30 días. Incluso ahí hay una forma de impulsar esto y es que se pueda iniciar un sumario administrativo al funcionario público que no haya acatado esta disposición. Entonces, esto lo que trata es de, obviamente, no demorar, dotar de liquidez a los emprendedores que no tengan que esperar tanto para cobrar sus facturas. Ese es otro de los beneficios. El último punto a revisar sería el reemprendimiento. Que esto, ¿de qué trata? Es volver a emprender cuando los emprendedores posiblemente lanzan su primera idea y muchas de las veces, y esto es normal en el tema de emprender, pueden fracasar. ¿A esto se refiere cuando una persona vuelve a intentar de pronto la misma idea de otra forma o otra idea de negocio? Sí. A ver, esto también es un proceso novedoso y curioso. Lo que busca esto es justamente, si estoy emprendiendo y de pronto he tenido que incurrir en gastos, tengo acreedores, tengo préstamos, tengo proveedores, compradores, etc. Y por una u otra razón, el proceso no ha salido como esperaba, o he tenido demoras, o, bueno, en temas de agricultura hay muchos factores externos que pueden afectar mi producto, o los fríos, una plaga, o hay miles de razones que las cosas no salieron como uno esperaba. Lo que se busca a través de este proceso es justo lo que dice su palabra, reemprender. Y lo que trata es, de una forma pacífica, voluntaria, reunir con mis acreedores, un poco explicarles cuál es el proceso y tratar de lograr acuerdos que me permitan cumplir mis obligaciones y reestructurar el emprendimiento. Entonces, un intento, vamos a ampliar el plazo, les pido que los créditos que me otorgaron me amplíen un poco de tiempo para pagar, que se reestructure de alguna otra forma, que cambie el capital, que tenga alguna inversión adicional de recursos, etc. Es todo un proceso bien regulado, que se lo tiene que llevar ante la superintendencia de compañías, valores y seguros. Es una especie de, no así guardando obviamente todas las diferencias, pero es una especie de un concurso voluntario con acreedores. No en miras a liquidar necesariamente un emprendimiento, sino tal vez en miras a reestructurar. Pero es para evitar justamente que me caigan los acreedores, que tenga demandas, que me asfixien antes de que pueda salir. Eso es lo que busca este proceso. Es mucho más regulado, lo que les cuento, tiene una fase de inicio, de negociación, de algunos temas, pero es interesante y creo que es una buena alternativa. Claro que sí, por supuesto, porque los primeros años, como tú bien dices, y hablando del tema de agricultura también, que a veces condiciones climáticas, o sea, amenazas que no regula la persona que está lanzando el emprendimiento, es complicado. Me parece súper interesante este tema. Y bueno, hemos abarcado de forma, yo diría que práctica estos cinco puntos. Ya para ir terminando, y mil gracias, Daniela, por el tiempo. Sí, hay unas dos puntitas chiquitas, que no me quiero decir que de hecho están súper largos. También se crean nuevos tipos de sociedades. Hay las sociedades con condiciones simplificadas y sociedades de beneficio e interés colectivo. Ya. Esto realmente es una reforma a la ley de compañías. Entonces, que buscan crear sociedades que sean un poco más fáciles de crear y que no, a ver, que cuáles son un poco de los, aparte de las trabas que encuentran los emprendedores al momento de constituirse o de emprender, justamente es el tipo societario. Es decir, todos los trámites, la burocracia, los informes, y todos los requisitos y formalidades que tienen que cumplir. Muchas veces se demoran más en el trámite que en lo que ya deben sacar su producto. Y no se diga lo que significa liquidar una compañía. O sea, si por algún tema nos fue mal o quieren cambiar el esquema, liquidar una compañía es una tarea titánica. Entonces, ¿qué se busca con esto? Es crear este tipo de sociedades simplificadas, como su nombre lo dice. Son sociedades de capital, pero que puedan ser constituidas, por ejemplo, por una sola persona. Actualmente tenemos las compañías mercantiles, que tienen que ser al menos dos. Pueden ser creadas en línea, con documento privado. O sea, entonces lo que se busca es un trámite más simplificado, no tan costoso, pero que me permita tener un esquema societario, una entidad regulada de todas formas, para llevar a cabo mi negocio. Y también hay estas sociedades de interés colectivo, que lo que buscan es que tengan un fin social, colectivo, ambiental, pero que pueda yo crear una sociedad también. Interesante. Y esto, gracias también por compartirnos estos nuevos tipos de sociedades, ¿no es cierto? Que dice sociedad simplificada y la sociedad con interés colectivo. Y justamente esto ayudaría, como tú bien dices, a bajar el tema burocrático, el tema de costos, también hacerlo en línea sería interesante. Bueno, escuché también algunas, ¿qué sería? Iniciativas del gobierno para justamente manejar el tema de la medicina, online, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y justamente el tema burocrático, hacerlo digital, o sea, mandar los informes, escanear todo lo que sea de hacer, pero sin necesidad de ir y sacar, hacer bolas, es algo que vale la pena implementar. Y hay muchas iniciativas, o sea, un poco, bueno, digamos que hay cosas buenas y malas de esto, y es que la ley, esta ley pretende abarcar muchísimos campos. De hecho, la simplicidad en trámites también se pide y se direcciona esto obviamente a las entidades competentes para que existan, por ejemplo, ventanillas específicas empresariales o para emprendedores que les permitan hacer, adquirir estos trámites, que existan también acceso a estos servicios, no necesariamente en las grandes ciudades, sino en provincias, en cantones pequeños, en los que hay un montón, hemos visto y yo, a veces uno no sabe todo lo que la gente está haciendo fuera de las grandes ciudades y hay ideas muy buenas, hay emprendimientos realmente interesantes, pero claro, no tienen acceso a este tipo de trámites, a registrar un invento, una marca, entonces tienen que viajar para hacer ese trámite y eso ya simplemente les quita las ganas de hacerlo. Por supuesto, qué interesante todo este tema de la descentralización, de facilitar. Bueno, hemos hablado muchísimo, te agradezco mi querida Daniela lo práctico, desde cómo has podido solventar de manera muy, digamos, muy fácil para poder comprender qué es lo que enmarca la ley. Siempre habrán sus temas un poco ya más en detalle, pero en forma general creo que lo hemos conseguido. Darte nuevamente las gracias y también, claro, pedirte que seguramente alguien del otro lado querrá contactar contigo, que nos cuentes dónde te podemos encontrar, sitio web, redes sociales, en fin, esas cositas. Está bien. No, Katia, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo podría hablar ahora de esto. Claro que sí. Y ver otras cosas que además creo que son de mucha utilidad. Hay muchas dudas todavía, como les decía, falta el veto, falta la solución. Veremos cómo queda finalmente la ley. Y luego de eso además falta un reglamento, que es el que va a establecer los detalles y seguramente y ojalá absorba muchas de las preguntas que todos tenemos. Bueno, mientras tanto, seguimos en la discusión de este tema. Si tienen alguna duda, si quisieran ampliar cualquier tema, asesoría, como les digo, yo pertenezco a LexValor Abogados. La página web es www.lexvalor.com. Mi correo es de, de Daniela, irigoyen, arroba, LexValor.com. Y pueden contactarnos a través de las redes de mi correo, a las órdenes. Daniela, mil, mil gracias. Mil gracias a ti. Ha sido tan enriquecedor conocer un poquito más en detalle estos temas y más bien te emplazo para que en otra oportunidad nos puedas seguir acompañando para ver cómo va evaluando el tema de la ley de emprendimiento. Y bueno, todo lo que tenga que ver, ya sabes que los emprendedores tenemos que manejar diferentes frentes, ¿no es cierto? Que desde las ventas, el marketing, las finanzas y también la parte legal es muy, muy importante. Así que te emplazo más bien y te invito para que en otra oportunidad, en otro tema relacionado con el tema legal para los emprendimientos nos puedas acompañar. Perfecto, encantada. Cate, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, en todo caso, a ustedes también, gracias amigos por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube y por suscribirse a los cursos porque ya saben que sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, viernes, para rematar la semana con un tema justamente de equilibrio emprendedor. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querida Daniela. Gracias a ti. Chao. Chao.